Javier y yo nos conocemos desde hace muchos años. Para nadie es un secreto que hemos tenido coincidencias y diferencias y yo he de reconocer que ha sido una relación de mucho respeto, de mucha comunicación, de dos políticos profesionales que han sabido en su tiempo cumplir los compromisos porque anteponemos el interior superior del movimiento y sobre todo de Tabasco. Y yo quiero hoy decirles que no quede lugar a duda. En Tabasco se va a consolidar la Cuarta Transformación de la Vida Pública Nacional y todos vamos a acompañar a Javier en la tarea, primero como candidato al gobierno y sin ninguna duda como gobernador de Tabasco. Tiene todo nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestro respeto.